Hola, ¿qué tal amigos? A 24 horas, yo soy Samantha Alcázar de Metrix y les presento la agenda pública del 3 al 9 de abril con los temas más relevantes de la conversación digital. El tema donde se centró la mayoría de la conversación digital fue el plantón de Mario Delgado y Félix Salgado por la decisión del INE con respecto a la candidatura a la gobernatura de Guerrero. Observamos que la respuesta de Loret de Mola a AMLO generó un alto interés junto con el incendio que hubo en la refinería de Veracruz. Otro de los temas más relevantes fue el audio donde supuestamente el candidato Alfredo Adame acuerda robar millones de pesos. En la conversación aparece también la salida de Blanca Jiménez de Conagua para hacer propuesta como embajadora de México en Francia. Y en su lugar quedó Germán Martínez Santoyo. Esta semana la percepción hacia el gobierno federal aumentó a un 33%. Usuarios a favor mencionan supuestos actos de corrupción por parte del INE. Mediante el uso del hashtag como INE Corrupto, mencionan que el retiro de la candidatura de Macedonio fue injusta y sin fundamentos, por lo cual piden la salida de Lorenzo Córdoba. La actitud negativa tuvo una baja y se registra el 65%. Respecto al tema de Florence Cassez, los usuarios consideran que es un tema viejo. Expresan su apoyo hacia Loret de Mola mencionando que el presidente prefiere desviar la atención de temas de mayor relevancia usándolo de excusa. Para concluir, observamos que las audiencias que más participaron esta semana fue la opinión pública, la opinión pública especializada y los líderes de opinión. Quienes se involucraron en la respuesta de Loret de Mola, quien aseguró que como no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Relipa y los 150 millones de pigmenio, las casas de Barlet, a Irma Eréndida, el presidente reaccionó con la investida en su contra. Esta fue la agenda pública. Si quieres conocer más de los análisis que hacemos en Metrix, visita nuestro sitio web y síguenos en redes sociales. Nos vemos con más información. Yo soy Samantha Alcaza. Hasta la próxima.